Ya está disponible en Ispamer la segunda edición de Tiempo de Vivir, el extraordinario testimonio de Claudia Lucía Chamorro sobre cómo su hijo Tolentino enfrentó la enfermedad del cáncer. Para conversar sobre este libro y su experiencia se encuentra con nosotros, Claudia Lucía Chamorro. Gracias por acompañarnos, Claudia. Gracias a vos, gracias a vos Juan Carlos por darme la oportunidad, gracias a todo el equipo, a Carlos Fernando, ¿verdad? Por hacer posible que yo esté aquí con ustedes esta tarde. Claudia, este libro se publicó inicialmente en el 2003, ahora tenemos la segunda edición. Quiero primero entender qué te llevó a compartir de esta manera tu testimonio y el testimonio de Tolentino. Bueno, efectivamente sí, la primera edición salió publicada en el 2003. Como bien lo digo en el libro, bueno, yo viví de una manera muy intensa el acompañamiento con Tolentino. La verdad es que él estuvo siempre bien claro de todo lo que estaba viviendo. Siempre habíamos tenido una muy buena comunicación y obviamente la comunicación se intensificó durante esa época. Y una de las cosas que Tolentino me había dicho, me había manifestado que era su mayor frustración al tener la certeza de la muerte, era que él no iba a crecer. Consideremos de que él tenía 10 años cuando se diagnosticó, cuando fue diagnosticado y falleció pocos meses antes de cumplir 15. Entonces su preocupación era que él no iba a tener la oportunidad de crecer para estudiar, prepararse profesionalmente y dar algo de sí a los demás. Él estaba muy motivado por todos los problemas sociales y él quería retornar a la sociedad todo lo que sentía que había recibido. Este libro es entonces una manera de que Tolentino pueda cumplir ese sueño, compartiendo su historia con otros niños o otras familias que puedan vivir experiencias similares. Efectivamente, efectivamente ese es el propósito. Yo en realidad nunca le dije a Tolentino que pensaba escribir el libro y por eso el libro inicia con una carta mía pidiéndole permiso para escribirlo. Y argumentando que hay dos propósitos a la hora de escribir el libro. Uno es rendirle un homenaje a él por su fortaleza, por su valentía, por la determinación, por el ejemplo que nos lega. Y no menos importante, para hacer posible que se cumpliera ese sueño que él tenía. Y de esto sí quiero extenderme un poco, creo, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que ese sueño de Tolentino se haya cumplido. Porque el hecho de que estemos ahorita presentando una segunda edición y teniendo conocimiento de que han sido muchísimas, pero muchísimas personas las que han leído su testimonio. El libro ha trascendido la frontera nicaragüense. Yo he sido invitada en diferentes ocasiones a compartir esta experiencia en otros países. Y creo que el libro realmente ha cumplido su objetivo y Tolentino desde allá arriba, en la primera estrella que sale en el cielo, estará riéndose. La primera reacción que uno puede tener cuando ve a un niño que sufre una enfermedad tan seria como esta es protegerlo, digamos, de la realidad. Pero eso no fue lo que vos hiciste. ¿Por qué tomaste esa decisión en ese momento? Bueno, Juan Carlos, yo creo que en la vida no es más que un juego. No es más que un juego donde nos vemos siempre enfrentados a dos caras de la moneda. La alegría y la tristeza, la vida y la muerte misma, la risa y el dolor, etc. Mil cosas. Y yo creo que detrás de todo eso lo que hay y lo que hace la diferencia es la actitud que tengamos frente a la vida. Yo creo que la vida nos presenta momentos de felicidad o de alegría, momentos de tristeza. Y que de igual manera tenemos que abordarlo. De igual manera tenemos que enfrentar cuando el momento es una felicidad como cuando el momento es simplemente la cercanía de la muerte. Creo que es algo que está intrínseco en todos nosotros. El problema es que cada persona reacciona de manera diferente. Yo personalmente creo que la vida hay que enfrentarla con todo lo que tengamos. Y cuando se nos presenta una oportunidad para luchar, ahí está. Pero también quiero destacar que no fue solamente una actitud mía, sino que esa era una actitud compartida por Tolentino. Tolentino desde el principio dijo, a mí no me oculte nada. Yo quiero saber exactamente todo lo que me pasa. Tolentino detestaba la mentira. Y entonces simplemente ya. Ahora eso derivó en que esa comunicación que nosotros teníamos, pues se fuera intensificando. Y el hecho de poder hablar con transparencia, sin ocultamiento, el hecho de poder llorar juntos, de reírnos juntos, hace incluso más llevadera una experiencia tan terrible. Pero debe ser bien difícil confrontar los hechos, digamos. Confrontar un diagnóstico negativo, confrontar la noticia de que tal vez un tratamiento no funcionó como uno esperaba. Fue muy difícil, me imagino, para ustedes. Por supuesto que es una cosa tremenda, pues que yo sinceramente no deseo a nadie. Lo que sí quiero recalcar, pues es que la actitud ayuda, ¿no? Porque, es decir, primero está la comunicación, que esa comunicación es vital. El niño, además, es fundamental para que el niño sea partícipe de su tratamiento. El niño fue partícipe de las decisiones que se tomaron. El niño se incorporó prácticamente al grupo médico que lo atendía, por decirlo de alguna manera. Y eso, como te digo, a su vez te da fuerza. Te da fuerza. Pero también la comunicación te da fortaleza. Y la comunicación y la fortaleza te conducen a la esperanza. Entonces, yo creo, hablando de la fortaleza, que la fortaleza es un don o es algo intrínseco a todos los seres humanos. Y de nuevo vuelvo y repito que la fortaleza es más o menos, o mejor dicho, se manifiesta más o menos en una u otra persona, en dependencia de la actitud que esa persona tenga frente a la adversidad. ¿Qué te ha dicho la gente que ha leído el libro? ¿Han compartido sus experiencias con vos? He tenido muchos comentarios sobre el libro y realmente, y de los más diversos, es decir, pero en general la mayoría de las personas reconocen en este libro la importancia de la comunicación, la importancia de comunicación entre los padres y los hijos. La comunicación entre los padres y los hijos debe hacerse desde el primer momento, desde que los niños vienen al mundo. Se inicia ese vínculo que se debe de ir fortaleciendo. Entonces, eso ayuda de una manera significativa, o al menos me ayudó a mí de una manera significativa a enfrentar esta cosa. Recuerdo algún comentario, si lo tengo bien presente, de don Jesús de Santiago de Blanco, que tanto me ha apoyado a mí, y don Jesús me dijo, Claudia, este libro no solamente es importante y útil para padres de niños enfermos. Este libro es importante para todos los padres, para que todos los padres sepamos mejorar nuestra comunicación con los hijos. Claudia, han pasado casi 20 años desde que te despediste de Tolentino. ¿El paso del tiempo ha matizado de alguna manera tu experiencia? ¿Cómo te sentís cuando ves hacia atrás? ¿Y qué ha hecho el paso del tiempo con esa experiencia que tuviste? El paso del tiempo, hay que decirlo claramente, el tiempo no es sinónimo de olvido. Y el paso del tiempo, más bien, lo que hace es incrementar un vacío inmenso, una soledad terrible e indescriptible e indescriptible que vivimos, sobre todo las madres, cuando hemos perdido un hijo. Es decir, solamente magnifica. Y yo no puedo describirlo. Es decir, yo he terminado, y creo que muchas personas me entenderán, porque lo que hace el paso del tiempo nada más es permitirnos reacostumbrarnos a vivir de una manera diferente, con un dolor distinto, con un vacío que crece cada día más. A convivir con esa ausencia. Exactamente. Es una ausencia presente y una presente ausencia. Claudio Lucía Chamorro, muchas gracias por acompañarnos y compartir tu historia y la historia de Tolentino. Y ya saben, el libro Tiempo de Vivir está disponible en ISPAMER. Vamos a una pausa y ya regresamos. Tiempo de Vivir está disponible en ISPAMER.